Faceta de Rondeña tenemos que tener en cuenta la afinación, la sexta en Re y la tercera en Fa sostenido. Partimos de esta postura. Partimos de esta postura. Lo he hecho un poquito más despacito para que vayamos viendo sobre todo las paradas donde están. Empezaríamos desde el principio, como he dicho, partimos aquí. Esta es la primera parada. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Siguiente, sexta. Y ahora le haremos la obligada. Tercera. 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 con esa postura es con la que acabamos. Espero más o menos que haya visto un poquito el sentido, pero lo vuelvo a repetir por última vez. Gracias por ver el video.